Desde un teléfono celular fue grabada la prueba reina de participación indebida en política del principal asesor del alcalde de Cali. Alfredo Valenzuela le hace campaña al hermano del alcalde. Patricia Uribe. Cristina, el asesor asegura que Mauricio Ospina, hermano del alcalde y aspirante al Senado por el Polo Democrático, será la expresión de su hermano Jorge Iván en el Congreso Colombiano. A finales de enero en la Comuna 5 de Cali, Alfredo Valenzuela, asesor de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, incurrió en participación indebida en política al invitar a apoyar a un candidato al Senado, Mauricio Ospina, del Polo Democrático y hermano del alcalde. Valenzuela fue presentado por uno de los dirigentes de la comunidad. Segundos después, durante un acto público, Alfredo Valenzuela habló sobre la necesidad de apoyar la obra del alcalde Jorge Iván Ospina. Por lo tanto, hay que construir, hay que generar los liderazgos nuevos, los liderazgos renovadores para seguir la obra de Jorge Iván Ospina. Según el funcionario, el candidato Mauricio Ospina es la persona que interpreta los deseos de su hermano, el alcalde. Por eso, hoy, estamos seguros de que Mauricio Ospina interpreta esta obra en el gobierno. Valenzuela aseguró que si Mauricio Ospina es elegido como senador, podrá ayudar a gestionar los programas de la alcaldía. Sabemos que tenemos en las posibilidades de nada de Mauricio Ospina, un hombre con la visión y con la capacidad gestionadora suficiente. Esto es la importancia de tener una persona de esa capacidad en Bogotá y desde el Congreso de la Comunidad, para continuar esta obra de gobierno. Luz Betty Jiménez Borrero, presidenta de la Beuría por la Democracia y la Convivencia Social, dijo que Valenzuela es quien le habla al oído al alcalde. Está moviendo la infraestructura humana, recursos técnicos, humanos, logísticos, para favorecer una de las campañas en este momento en la ciudad de Cali. La campaña que está favoreciendo, ¿cuál es? Lo que dicen es la campaña del hermano del alcalde. El video será entregado a la Procuraduría General como prueba sobre la participación en política de Alfredo Valenzuela, asesor del alcalde.